Hola, hola, ¿qué tal? Este es su amigo Lezar Valeth y les doy la más cordial bienvenida a esta nueva edición de Let's Not Play Urban Rivals En la que simplemente analizaremos las cuatro nuevas cartas que aparecieron el día de hoy, 26 de julio de 2013 Y bueno, el día de hoy vamos a revisar estas cartas que en lo personal me parece una tanda bastante floja No hay ninguna carta que me haya sorprendido o tampoco que me haya disgustado No hay ninguna carta mala, tal vez una, pero bueno, vamos a empezar Y el día de hoy salieron dos Huracán, una Rescue y una Sacrum, nada de Geist de momento Pero bueno, espero la próxima Geist, espero que la próxima Geist me sorprenda y demás Y al menos no me desilusioné tanto En fin, bueno, vamos a empezar a analizar las cartas del día de hoy Iniciando con las Huracán Y en primer lugar tenemos a Mr. Pollo Perdónen, pero no estoy nada sorprendido Mr. Pollo Un nombre bastante ridículo Un diseño bastante ridículo Y aquí lo tienen, Mr. Pollo Y su biografía dice así Incluso en Los Santos hay algunos fenómenos que realmente resultan extrañas certezas No entiendo ese enunciado, pero bueno, resultan extrañas certezas Pongamos por ejemplo a Ernesto Convencido de que la gallina es el animal más bello y perfecto de la creación Considerando que estas nobles criaturas galliformes no reciben el respeto que se merecen Creó el personaje de Mr. Pollo para defender su honor Pero pasado el tiempo, todo lo que ha conseguido es convertirse en una referencia En términos de mal gusto y de carácter agriado Y estoy totalmente de acuerdo Mr. Pollo que no entiendo por qué Si considera que son las criaturas más magníficas de la Tierra En la primera evolución está ahí cocinando un huevo Y es el bebé de una gallina Pero en fin, no soy quien para discutir ese tipo de cuestiones Pero en fin, Mr. Pollo Y sus stats son los siguientes Se trae una 2 estrellas 7 de poder, 2 de daños Para 2 estrellas no está mal Con la habilidad anular más 3 de vida Y por supuesto el bonus más un ataque por vida restante Lo que le da más 12 Más 10 o más 14 Dependiendo del modo en el que estemos Y bueno, es una carta buena Supongo Me recuerda a Ashiko Por ejemplo, de los Yungo Aunque, no lo sé 7-2 Perdón Para 2 estrellas no se puede pedir más Aunque Derby Queen Parece ser un poco la mejor carta de 2 estrellas Al menos para hacer daños Derby Queen es una 7-2 Con una respuesta a daños más 3 Es decir, una 7-5 virtual En respuesta Mientras que Mr. Pollo Es una 7-5 Contra un anular habilidad Que es un poco más difícil de activar Que la respuesta Hay que enfrentarnos a Geist, a Roots O alguna carta que anule la habilidad Para poder meter a Mr. Pollo Lo cual realmente será Igual en respuesta Así que activar La habilidad de Derby Queen Será un poco más fácil Pero bueno, Mr. Pollo No me quejo 7-5 Para 2 estrellas Nada mal Por supuesto Ese poder 7 Se ve bastante, bastante Apoyado por ese bonus Más un ataque Por vida restante Que si tiene los 12 Bueno Entrará Porque entrará Incluso si la usamos Sin Pills O con 1 o 2 Pills Lo más probable es que entre Si nuestro oponente No quiere echar a su Anular habilidad Contra esta Bueno, echará A otra Defensiva O O simplemente la dejará pasar Con alguna O tratará de vencerla Con pocas Pills Así que bueno Echarle a Mr. Pollo 1 Pills O 2 Pills No sería mala idea Y ese fue Mr. Pollo Una carta Decente Aunque Nada fuera de lo común El diseño Otro chaparro Para Huracán Zapatino Ahora Mr. Pollo Pero en fin Y eso es Todo lo que tengo que decir Al respecto Para Mr. Pollo Y a Mr. Pollo Vamos a darle Una calificación Vamos a darle La gran calificación Porque no me gusta tanto el huevo Vamos a darle 5 salchichas ¿Por qué no? Tanto bueno Para que Lo combine Con Esos Huevos Que se está preparando ahí Comiendo a sus propios hijos ¿No? Pero en fin Ese fue Mr. Pollo La segunda huracán Del día de hoy Aquí la tenemos Se trata de Tabasco Fire Otro nombre Un poco ridículo Para los huracán A lo mejor Mr. Pollo Y Tabasco Fire Puede que suenen Relativamente bien En inglés O francés O en otro idioma Pero En español Suenan algo ridículos La verdad Tabasco Fire Y Tabasco Fire Aquí tenemos Sus evoluciones Y su biografía Bastante interesante La biografía Por cierto Tabasco Fire Era el cazarrecompensas Más temido Por los criminales Del oeste De los santos De un solo soplido Es capaz De prender fuego A lo que sea Gracias al tabasco Casero Hecho por su abuelita Después de limpiar Su área geográfica De los criminales Más curtidos Parece que la lucha libre Se ha convertido En su nuevo sustento Pero también se dice Que Tabasco Fire Es solo una fachada Con la que atrapar A un célebre criminal Oculto En Clean City No sé si la biografía Tendrá No sé Un error O sea Críptica Pero no sé De quién está hablando Qué criminal Es una fachada Con la que atrapar A un Célebre criminal Oculto En Clean City Ok Si alguien sabe De qué criminal Estábamos hablando Bueno Coméntenlo Y bueno Aquí están Los stats De Tabasco Fire Se trata de una carta De 4 estrellas Otra carta de altas estrellas Para Huracán No me sorprende Se trata de una 7-5 De 4 estrellas Con la habilidad Veneno 1 Mínimo 3 No me convence Para nada Tabasco Fire Otras cartas De 4 estrellas Como el matador O el gáscaro Pueden ser mejores opciones A mi parecer Al menos De momento Está En los 40.000 Clean Y va a bajar Bastante de precio Se los aseguro Pero en fin Tabasco Fire Veneno 1 Mínimo 3 Un veneno bastante débil No Me gustaría Veneno 2 Mínimo 4 Mínimo un poco más alto Pero veneno 2 Veneno 1 Por una carta De 4 estrellas Y de pocos daños Es decir 5 daños No Es lo mejor Digo Si entra en la primera Pero bueno Ya tenemos muchas cartas Que de entrar en la primera Son bastante buenas Aquí tenemos una más Que debe entrar en la primera ronda Así que Se va a volver de moda Que los Huracán Deban de entrar en la primera ronda Por ejemplo Zapatino Que tiene ese veneno 1 Tabasco Fire La Cobra Matador Incluso Cartas más vida Que entran en el primer turno Harán bastantes estragos Pero bueno Tabasco Fire Tampoco es Es mala Tiene 7 de poder Así que Digamos que si queremos Tener un deck Un poco más ofensivo Podemos descartar Al Gascaro Y meter A Tabasco Fire Junto con el matador Para tener cartas En un promedio De 7 de poder Que ahora es posible Tenemos por allá La Cobra Tenemos a Tabasco Fire Matador Derby Queen Gato Chica Un semi 8 de poder Y en fin Y a Tabasco Fire Por supuesto Le voy a dar Claro Le voy a dar 3 botellas de agua No solo para que Apague el fuego Que va a encender Sino para que Se desenchile un poco Esa es La salsa Tabasco No tan popular De donde soy yo Acá Por acá en México Bueno en México Sino en el área En la que vivo Que es Guadalajara No se acostumbra tanto El Tabasco Pero en fin Es bastante Bastante buena En una nota aparte El Chile acá en México Es bastante popular La gente se enchila Pero no le importa No se por qué Las personas Están rojas Caras rojas Y casi llorando Del Chile Pero siguen comiendo No se por qué La verdad Pero en fin Ahí está Tabasco Fire Y bueno Esas fueron las dos cartas Huracán Que la verdad Espero Que dejen de sacar Cartas Huracán Me gustaría ver Más variedad De clanes Excepto nada más Huracán Y dos Nuevos Me gustaría ver Cuatro cartas De clanes Diferentes Creo que Ya Huracán Tiene bastantes Pero en fin ¿Qué se le va a hacer? Y la siguiente carta Es una Sacrum Y se llama Baxter Baxter Que bueno Aquí lo tenemos Y en diseño Me recuerda A este niño Que salía En esta película De Pixar Los Los Del futuro ¿Cómo se llama Esa película? La familia del futuro Mide Jones No se Pero bueno En fin Baxter Y que también Por supuesto Me recuerda un poco A Jimmy Neutrón No se por qué Y en fin Baxter Aquí tenemos la biografía De Baxter Está Sacrum Y dice así El pequeño Baxter Soñaba con vivir Aventuras en las estrellas Luchando contra malvados Protegiendo la galaxia Por ello decide ir a ver A Sol Hanna A quien suplica Que lo acepte Como aprendiz El cazar Compensa Se troncha de risa Se troncha de risa Y le dice Que lo aceptará Solamente el día En que luzca Un verdadero traje espacial Después de varios Intentos infructuosos Baxter Le presenta El atuendo Mejor conseguido Nunca antes visto ¿Sí? Baxter Es todo un pequeño genio Y bueno Una biografía Relativamente buena Con Baxter Ahí luciendo Sus diferentes Trajes espaciales El último No sé cómo le hizo Para construir eso Pero en fin Y bueno Los stats Los stats De Baxter Que también me recuerda Dexter Del personaje Del laboratorio De Dexter Pero en fin Baxter Es una 6-3 Por 3 estrellas Nada mal Supongo que para 3 estrellas A Chrome 6 de poder Es normal Con la habilidad Doble Copia Poder Y daños Del adversario Me parece que es la primera Copia Poder Y daños Del adversario Hemos visto Copia De poder Copia Del daño Pero no las dos juntas No sé cómo Se desempeñará Una carta Con este tipo Con estas dos habilidades juntas Poder Y daños Del adversario Copia Y tengo Tengo mis reservas Con esta carta Baxter Copiar Los daños Del adversario En una carta De bajos daños Es bueno Me gustaría que tuviera No sé 4 daños Base Al menos Precisamente por esa copia De poder Pero en fin Si copia los daños Del adversario No tendrá problemas Pero además Copia el poder Lo cual lo deja Con mucho Mucho potencial Bastante potencial Contra cartas De alto poder Y altos daños Copiarlos Por 3 estrellas No estaría mal Pero aún así Se está enfrentando Contra cartas De alto poder Cartas 8 8 O 7 8 8 7 Etcétera Que muy probablemente Tengan una habilidad Una habilidad Esperándolas Así que No quieran enfrentarse A Baxter Probablemente Estarán Evitando A Baxter Lo cual Bueno También tiene Cita estrategia Sabemos que con Baxter No van a echar Cartas de 8 8 de poder Y 8 daños Lo cual Bueno Nos permite Dirigir un poco Las otras cartas A pelear Contra esas De 8 de poder Así que Bueno Supongo que tiene Su uso estratégico Aunque la mayor Parte del tiempo Que debemos Meter Este tipo de cartas Contra cartas Superpoderosas Y Terminamos perdiendo Pero en fin Baxter Que con su bonus Bueno Ayudará a meter Posibles daños Que pueda tener Esta carta Y bueno Baxter No sé No sé si Sería Viable meterla En nuestros Dex Sacrom Pero De momento Le voy a dar a Baxter Vamos a darle Me siento generoso Así que Le voy a dar Dos carretes De hilo Dos carretes De hilo Para Baxter Se los merece Bien merecidos Dos carretes De hilo De color ¿Por qué no? Baxter Que No lo sé No lo sé Si La metemos Contra Cartas Débiles Va a ganar fácil Pero No sé Digamos que hay Muchas cartas Que la pueden La pueden hacer dañicos Cartas modificadoras De poder Por ejemplo All Stars O Bangers Que bueno Le va a copiar el poder Y ellos van a superarlo Bastante en poder Por ejemplo Una All Star Que le quite poder Pero además Él se sume a ataque Por ejemplo Spoth O alguna Banger Por ejemplo Willy Wily Una 5 de poder Que además Se aumenta 4 De poder Él mismo Más Dos 5 de poder Puedo dejar a Baxter Por los suelos Pero en fin Vamos a cambiar Vamos a cambiar De tema Y ahora vamos a revisar La carta Rescue Que apareció Y se trata de Reeve Reeve Que por el nombre Me recuerda A El de los 4 fantásticos Reeve O Reeves ¿Cómo se llamaba? Si no recuerdo Reeve Reeve Y bueno Reeve Y aquí tenemos Su biografía Rescue La climatología No es una ciencia exacta Pero gracias a su anemómetro El doctor Reeve Es capaz de prever Catástrofes naturales Que podrían Abatirse sobre Clean City Por desgracia No sabía Que el contacto Prolongado con ese objeto Le provocaría Una reacción molecular Que modificaría Sus células Y que le proporcionaría La capacidad De manipular El aire A su antojo Aunque él prefiere Que le llamen todavía Reeve Sue Lo ha bautizado Capitán Clint Capitán Clint Que me recuerda Al Capitán Planeta No sé si recuerdan Esa caricatura El diseño Tiene que ver Pero bueno Si le llaman Capitán Clint Supongo que Tiene que ver Con el Capitán Planeta Supongo Pero En fin Reeve Una carta De 5 estrellas 5 estrellas Rescue Bastante Bastante Bueno Vamos a revisarla 5 estrellas 7 de poder 6 de daños Con Bueno Stats buenos Para unas 5 estrellas Y con una habilidad Respuesta Poder y daños Más 1 Tengo mis reservas Como ven Esta es Esta tanda Es la tanda De las reservas Digamos que Es una buena Carta Pero aun así No tan buena Poder y daños Es decir Tiene una habilidad Doble Poder y daños Pero nada más Es más 1 Lo cual Bueno Le deja un poco Un poco abajo En cuanto a Otras cartas Por ejemplo Sledge Siempre he preferido Sledge En un deck Rescue O a Pastor Como reductor Pero bueno Reeve no es mala No es que sea mala Es simplemente Que pudo haber sido Mucho mucho mejor Quitándole por ejemplo La respuesta ¿Por qué tiene que tener Esa respuesta Una rescue Y bueno No se ustedes Pero no se No 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 se Me falta ver todavía Una rescue Que sea totalmente Usable Reeve Tiene 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 una 8-7 Activada Una 8-7 Nada más En dos turnos Así que limitamos Su uso A dos turnos No es como por ejemplo Dorian No es por echarle tierra A Uppers Pero Dorian Tiene una 8-7 Sin habilidad Es una 8-7 De poder base Con un bonus Modificador de ataque No se por qué No pudieron hacer lo mismo Con Reeve Si darle esa habilidad Pero Dejarla sin respuesta No se No se Ya me dirán ustedes Y por ahí 002 Tax Girls Si me estás viendo Tú eres fanático Del rescue Me parece Puedes decirme Si crees que Esta carta es buena No lo sé No lo sé Yo no la pondría Yo seguiría Metiendo a Sledge No sé Y bueno Tiene potencial Bueno 8-7 Pero respuesta ¿Por qué le tienen que poner Respuesta a este tipo de carta? Y este tipo de clanes Que necesitan refuerzos Reeve se queda En una respuesta Pero bien Ahí está Reeve Y A Reeve Yo le voy a dar La calificación De Vamos a darle 7 tijeras Vamos a darle 7 tijeras A Reeve Para que corte el viento Y su bufanda No sé 7 tijeras De calificación A Reeve Bien merecidas Y bueno Ahí están Las 4 cartas Que aparecieron El día de hoy 26 de julio De 2013 Comenten Comenten Cual les gustó más Cual les parece Más adecuada Mejor Para sus decks Etc Y bueno Eso fue todo Y como extra Como extra Les presento Una carta extra Ajá Ha salido también El día de hoy Una carta Geist Así como lo oyen Una carta Geist No se habían fijado ¿Verdad? Además de estas 4 cartas Apareció por ahí Oculta En los foros De Urban Rivals Una carta Geist Se trata de Una carta De 3 estrellas Geist Y aquí la tenemos En pantalla Se trata de Lezar Valeth Esta carta Fue Hecha Por mi buena amiga May Vélez Que tenía tiempo Sin saber de ella Y bueno Me mandó esta Pequeña sorpresa La carta De Lezar Valeth Que tenemos aquí En sus 3 evoluciones Le costó algo de trabajo Buscar Imágenes Imágenes de Lezar Que fueran buenas Y bueno Creo que Encontró Imágenes Bastante, bastante buenas Lezar Valeth Ahí lo tienen De la serie De videojuegos Valkyrie Profile Quienes no hayan Jugado esos juegos Vayan Vayan Es una de mis Series RPG Favoritas De todos los tiempos Pero en fin Esta Geist Le propuse yo La habilidad Y bueno Entre los dos Manejamos los stats Esta de una 7-3 De 3 estrellas Con la habilidad Menos 2 poder Y daños adversario Mínimo 3 Me hubiera gustado Hacer una No sé 8-8 De 2 estrellas Con la habilidad Más 20 de ataque Pero bueno Esta es una carta Digamos balanceada Para el Geist Me gustaría ver algo así En Geist Originalmente Le había puesto Yo nada más Dos daños Le había puesto Una 7-2 Pero bueno Le he hecho Un daño extra Consideró Que era Un poco más Que era posible Darle un daño más Sin afectar Tanto la carta Al menos Por ser 3 estrellas Y bueno La habilidad Decidí Menos 2 poder Y daños adversario Mínimo 3 Porque le hace falta Un reductor A Geist Por supuesto No quería Hacer una copia De Bristol Ni darle Menos 3 Mínimo 2 Le di Menos 2 Mínimo 3 Que nos puede ayudar Un poco Y además Bueno Mínimo 3 Porque Por el menos 2 De poder Que tiene por ahí También nos sirve Para atacar Y defender El territorio Geist Y Lezar Valeth Aquí lo tenemos Y no he pensado La biografía Que puede tener Esta carta Ya se las Se las mostraré Es más Ayúdenme A ponerle biografía Esta carta No la necesita No creo que necesita Una biografía Ya que es una carta Que no es exactamente Real Pero bueno Yo le pondría La siguiente biografía Lezar Valeth Lezar Valeth Luego del apocalipsis En Midgar Lezar Valeth Ha encontrado La máquina del tiempo En la capital Del reino De Dipan Ha utilizado Esta máquina del tiempo Para viajar Hacia atrás Pero Se ha encontrado Con Un portal Vortex Que lo ha llevado Hasta Clean City En Clean City Ha visto Las facciones De los diferentes Clanes Divididos De la ciudad Y ha decidido Unirse al Geist Para conquistar Y obtener La tecnología Necesaria Que lo llevará De regreso A su mundo ¿Qué les pareció? Mi biografía Lezar Valeth Improvisada En parte Sacada Directamente Del videojuego Valkyrie Profiled 2 Silmeria Pero bueno Lezar Valeth Viajero del tiempo Mago Poderoso Y por supuesto Obsesionado Con La Valkyria Y es de hecho El enemigo El antagonista De Valkyrie Profile 2 Y también del 1 Por supuesto Pero en fin Espero os haya gustado Gracias a Mai Vélez Por esta Muy muy agradable Sorpresa Y bueno Eso Va a ser todo Por el día de hoy Este fue su amigo Lezar Valeth Espero les haya gustado Este pequeño análisis Y estas cartas New Blood El día de hoy Y nos veremos Para la próxima Por ahí acabo de subir El demo O el gameplay Del demo De Legend of Illa Apóyenlo Apóyenlo Me gustaría ver Este proyecto fundado Pero en fin Nos vemos Saludos a todos Y cuídense